Son los representantes de Jesús de Nazaret y de Dios en el suelo, en la tierra, pero muchos de ellos han sido crueles, han sido personas malvadas y han muerto de forma terrible, observen estas imágenes. Lo que ve usted allí es una imagen de Juan XII, le decían el fornicario, uno de los papas de la pornocracia, una vida llena de excesos y algunos dicen de sadismo. Y en este capítulo de Más Allá vamos a hablar de las muertes más terribles de los papas, pero también de sus más oscuros secretos, así que quédese hasta el final, hasta el final, hasta el final. Jarlay García Nicolás Pernet Muchos nos pidieron este programa, no vamos a hablar de fe, de creencias, no vamos a hablar de las sagradas escrituras de ninguna religión, vamos a hablar de seres humanos, de carne y hueso, con tripas, con hígado, con huesos, como usted y como yo, que en algún momento han llegado a ser los soberanos del Vaticano, los obispos de Roma, los papas, y de eso vamos a hablar hoy. De gente que hizo cosas terribles, de gente que también aportó a la historia y cuyas muertes son retorcidas y extrañas, ¿verdad Joana? Don Esteban, sí señor, así es, y porque en este programa hablamos es de misterio, aquí no venimos a hablar de religión ni nada por el estilo, sino de cosas misteriosas que nos llaman la atención y que quedan ahí también. Un poco, Esteban, las historias que hoy vamos a trabajar también son una especie de leyenda que tanto de realidad tienen, pero sobre todo es contarles que hay detrás de esos seres humanos que ocuparon el puesto más importante de la Iglesia Católica. Sí, los papas, algunos que sacaron de la tumba y sus cadáveres los enjuiciaron, otros que dicen que murieron atragantados por una mosca, otros que murieron de formas terribles y nos llevamos nosotros o nos dejamos llevar por esas historias para abrir las puertas del misterio. Estamos con una investigadora que hace mucho tiempo viene a Más Allá, ustedes piden que esté aquí, para ustedes es una persona muy importante, para mí es una estrella, Jarley García, bienvenida. Esteban, buenas tardes, a Nicolás, a Joana, a toda la gente que se conecta a estos programas, me encantan los temas del Vaticano, me parece que tienen historias increíbles, asombrosas y también que lo dejan a uno pensando sobre las cosas que la gente admira y sigue. Y vamos a estar también con un investigador, escritor, historiador, muy conocido en el país por sus libros, aquí tengo uno que se lo recomiendo, Presidente Sin Pedestal, más adelante vamos a hablar un poco tal vez de él y se los voy a mostrar otra vez. Es nada más y nada menos que Nicolás Pernet. Nicolás, muchas gracias por estar en Más Allá. Hola Esteban, mucho gusto estar aquí, Joana Jarley. Y sí, sin duda, en esta historia estamos hablando de imperios humanos, no divinos. Los imperios han caído, Roma cayó, cayó Carlo Magno, todos han caído, pero la Iglesia Católica lleva dos mil años como Johnny Walker, Still Walking, sin ningún problema. Y desde ahí los papas deben ser vistos como realmente una especie de emperadores modernos que aún se mantienen. La historia que antes pensábamos que se reducía a la Edad Media o la Antigua todavía sigue viva en esas figuras y es fascinante como tema, sin duda. Y bueno, vean ustedes esta nota para que entremos en materia y luego vamos a ver cosas increíbles. Son los representantes de Dios en la Tierra, los jerarcas máximos de la Iglesia Católica y el blanco de conjuras y complejas conspiraciones, los papas. Clérigos, religiosos y sacerdotes que gobiernan el estado más pequeño del mundo, el Vaticano. Un país cuya historia ha estado rodeada de enigmas y misterios, como los que envuelven la muerte de Albino Luciani, el Papa de la Sonrisa, quien falleció 33 días después de su elección el 29 de septiembre de 1978. Investigadores como Jesús López creen que el Papa pudo ser silenciado por mafias y grupos criminales ligados a la Iglesia Católica. Acompáñenos esta noche a conocer los finales más enigmáticos de Pontífices en nuestro especial de muertes misteriosas de los papas. Solo aquí, en Más Allá. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a iniciar, Nicolás, con este caso que veíamos en la nota y es el de el Papa de la Sonrisa. Así era conocido Albino, porque detrás de la muerte de este señor, pues surgen una cantidad de teorías conspirativas, porque se supone que duró muy poco tiempo, porque se supone, también dicen algunos, que detrás de la muerte de este personaje, pues hubo incluso mafias del Vaticano y otras tantas que querían que él, pues ya no estuviera ahí, en ese puesto tan importante. ¿Qué decir de la historia de este Papa? Bueno, los hechos que están ya de por sí son muy sospechosos. Un Papa que dura 33 días, que muere en circunstancias que no han sido aclaradas, porque hay diferentes versiones sobre su muerte, no hubo autopsia, dicen que lo encontraron tirado en el piso, otros que lo encontraron en su escritorio, que vieron que había vomitado por el suelo, entonces que no concuerda con la versión oficial del ataque cardíaco. Quiero decir, ahí realmente no hay mucha claridad y eso es lo que da espacio, creo yo, con justicia a conspirar sobre las posibilidades de que haya sido un crimen contra un Papa, que llega en un momento muy crítico de la historia en el que el Banco Vaticano ya está siendo acusado de ser un lavadero de dinero de mafias internacionales y que ante la perspectiva de que este Papa Juan Pablo I iba a llegar a limpiar el banco, a hacer algún tipo de purga de ahí, las mafias italianas que ya habían matado a Aldo Homero ese mismo año, el primer ministro italiano, que ya está confirmado que fue un crimen de la mafia y del P2 de Italia, también hubieran estado implicadas en la muerte de este Papa porque tenían intereses económicos en el Banco del Vaticano, que es uno de los lugares con más riqueza de todo el mundo. Entonces, digamos que ahí la causa de su muerte puede ser motivo de duda, pero ¿quién se beneficia? Se beneficiaron aquellos que no querían que el Banco Vaticano fuera intervenido y luego llega un Papa, San Pablo II, que a pesar de que es muy querido por mucha gente, fue muy útil en la guerra contra el comunismo en el siglo XX, fue el máximo, creo yo, agente de la CIA en todo el mundo, en la medida en que fue el soldado que peleó la guerra fría a favor de los estadounidenses con más fuerza en todo el mundo, o sea que fue un Papa mucho más conveniente para muchos intereses que aún hoy siguen imperando. Yarle, y es que la Iglesia está rodeada de todas estas historias, ¿no? Hoy tenemos casos muy específicos, curiosos, misteriosos, pero ¿qué pensar de estas situaciones? Yo sé que usted es un poco crítica y aquí ya le hemos tenido precisamente hablando por eso y por eso siempre es bienvenida aquí frente a este tipo de casos que estamos manejando. pero específicamente de Juan Pablo I, ¿qué decir? Yo siento que estábamos hablando con Nicolás ahí detrás de cámaras y de verdad que yo creo que en el Vaticano hay muchas conspiraciones, muchas cosas malas, pero este tipo sí siento que estaba como en el lugar equivocado. Cuando uno se pone a ver la historia de él se da cuenta que lo que el tipo más disfrutaba era ser sacerdote, o sea estar en las parroquias, un tipo como muy social, no lo veo yo como este gran enemigo que podía llegar a desmantelar, no parecía una persona con ese liderazgo, parecía más bien una persona que también hay, como hay esos testimonios, hay otros que decían que el tipo se abrumaba muchísimo con lo que le significaba, digamos, este poder que no quería, el que no estaba acostumbrado. Entonces siento que un tipo que llegó a donde no tenía que llegar, al lugar equivocado, sin duda pasa después de Juan Pablo II, diciendo que claramente, bueno, y es un tipo además muy querido, o sea, como figura pública, muy querido, un tipo del que hay mucho que decir, pero sí siento que también pudo haber tenido que ver que se sintiera bastante abrumado con estar donde no quería, digamos, es la conspiración en la que menos creo del Vaticano. Y bueno, tenemos también una imagen que les presentamos al comienzo, que es el de este Papa, lo van a ver aquí, Juan XII, que teníamos ahí puesto, y quiero que hablemos un poco de Juan XII porque es una de estas figuras extrañas, ya dentro de poco nos la van a colocar. Nicolás, ¿qué hablar de este Papa? ¿Por qué le dicen el fornicario? ¿Y por qué lo meten dentro de algo que se llamó la pornocracia? Bueno, sí, ya estamos hablando de... Muchos siglos atrás. Sí, del siglo X. Nos devolvimos en el tiempo. Sí, bastante antes. Para decirte, por ejemplo, que durante muchos años las mujeres temieron hacer el viaje a Roma para no ser violadas por el Papa. Estamos hablando de un Papa que llegó a crear tanto terror entre las peregrinas a Roma porque se decía que violaba a las peregrinas en la misma capilla de San Pedro. O sea, quiero decir, estamos hablando de un Papa que se entregó a todo tipo de excesos sexuales consentidos y sin consentimiento. O sea, una fiesta de traquetos o que se queda en pañales frente a las bacanares que hacía Juan XII. Y que viene de una época que se ha llamado la pornocracia porque en mucha de la política el Vaticano se decidía en la cama. Su bisabuela Teodora, su abuela Medocia, creo que se llamaba así, que eran básicamente las concubinas de senadores, de emperadores y de papas que decidían a quién darle el poder o darle el pontificado según esos juegos de poderes sexuales. Entonces estamos hablando de que aunque la Iglesia sigue defendiendo la idea del celibato, los papas han tenido hijos, han tenido esposas y han hecho orgías realmente que son diabólicas en términos de la moralidad que manejaban. Historias bien interesantes, Nicolás, Yarle y Esteban. Historias que lo dejan a uno asombrado por el contexto que nos daba aquí Nicolás Pernet, como esta nota que ustedes van a ver a continuación porque esto es de las cosas un poco absurdas que suceden o que sucedieron en el Vaticano y es un juicio a un cadáver. Si existe un caso sorprendente en la historia del papado es el del llamado Sínodo Cadavérico, un evento ocurrido en el año 897 durante el papado de Esteban VI. Este papa tenía una obsesión personal con su predecesor, el papa Formoso, y estaba decidido a desacreditarlo debido a disputas políticas y religiosas. El sínodo se celebró en enero del 897 y fue una representación grotesca de su obsesión, pues el cadáver de Formoso fue exhumado y vestido con los ornamentos papales. Luego fue colocado en un tronco como si estuviera vivo para ser sometido a juicio. Como consecuencia de este juicio macabro, los restos de Formoso fueron despojados de sus vestiduras papales. Tres de sus dedos de la mano derecha, los dedos que usaba para bendecir, fueron amputados y su cadáver fue arrojado al río Tíber. ¿Qué extraños misterios rodean al sínodo cadavérico? Lo analizamos aquí, en Más Allá. El sínodo cadavérico, imagínense, sacar un cadáver podrido, picho, de una tumba y sentarlo ahí y después juzgarlo y después cortarle los dedos en pleno Vaticano. Eso es algo que uno lo cuenta o lo lee en los libros y parece una leyenda, pero la mayoría de los historiadores dicen que sucedió. Que tiene algo de leyenda, pero los registros están y la historia se basa en documentos y hay cantidad de documentos sobre ese acontecimiento. ¿Qué podemos hablar del sínodo cadavérico? Bueno, ese es un ejemplo claro de que este matrimonio entre religión y política no funciona para nada porque a pesar de que este papa hizo un par de reformas, puede haber hecho cosas interesantes, no logró, digamos, escaparse de los hilos de la política y él se va en contra de los espoleto que eran en ese momento los que mandaban en Italia. no quiere hacer que ellos como que sigan en el poder, de hecho se amparan los franceses y más tarde, digamos que al inicio les sale bien, pero también muere y también vuelven los espoleto y le cobran esto de la manera más infame y es haciendo este juicio con la intención de anular su papado, sobre todo, de que todas estas reformas, cualquier cosa que hubiera hecho, pues fuera inválida y de hecho como que no hubieran registros de nada de lo que él hubiera hecho y esto es una vaina increíble, de verdad, están los registros, pero históricamente pues es como ficción, aunque la realidad siempre acaba superando la ficción, efectivamente eso pasa y dicen que ya lleva nueve meses de muerto, o sea, eso tuvo que ser el juicio más en hondo. Sí, huele hasta acá cuando uno ve las imágenes, pero quería preguntarle, Nicolás, esto es, qué pena lo que voy a decir, pero parece una escena de la mafia, parece una escena de Juego de Tronos, parece, es muy demente. Sí, totalmente, pero hay que entender que esto viene de una tradición que ya tenían en los romanos y era hacerle juicios post-mortem a las figuras públicas y condenarlos a lo que decían, llamaban, damnatio memoriae, que era destruir la memoria de alguien, así como cuando la gente quema fotos de los ex o borra cartas o e-mails para no recordarlos, se acostumbraba a que después de muerto se podía decidir que la memoria de alguien se iba a borrar, sus monumentos se iban a tumbar, todo lo que dejó se iba a destruir. Se podría conectar un poco esta historia de Esteban contra Formoso como un ejemplo tardío, porque también este caso es de la iglesia temprana, de ese deseo de destruir la memoria de Formoso. Pero también hay que decir que hay muchas leyendas en el Vaticano y en los papas y esta, digamos, que es más creíble que otras como por ejemplo la de la papisa Juana, que es una leyenda muy famosa que se ha comprobado que es mentira, esta está en debate. Yo diría que sí es muy creíble en la medida en que se hacía eso con figuras muertas, o sea, que se destruía su memoria, pero ya la escena misma de centrar el cadáver en un butaco de acusado, no sé qué tan... ¿Cómo pudo haber sido? La verdad pudo haber sido también como una leyenda que se construyó después. ¿Y hay algún registro quizás de otro juicio que sea similar a este del Papa Formoso? No, o sea, porque en la medida en que sea un Papa desenterrado, sentado en un butaco, realmente no que yo conozca. Hay una cosa que les iba a preguntar a los dos, es que si hay un lugar en donde sigue vivo el Imperio Romano es en el Vaticano, porque si habla latín, que es el idioma del Imperio, los cardenales se visten con los colores que se vestían los senadores, y hay un sínodo para escoger al Papa que se parece mucho cuando los senadores escogían al César, es muy similar, y usted lo decía, sacar el cadáver o hacer juicio a los muertos, a los que ya no están, era muy romano, ¿no? Podríamos decir que la Roma que tanto luchó contra los cristianos, al final se sincretizó o se unió y hoy en día lo más parecido al Imperio Romano es el Vaticano? Totalmente de acuerdo, y la riqueza del Imperio Romano ¿dónde terminó? En el Vaticano, o sea, quiero decir, estamos hablando de un poder espiritual pero que también hereda el poder material y el oro y la riqueza de ese imperio, y además también es una, cuando uno se acerca a entender la primera iglesia es absurda en la medida en que Roma fue una ciudad que jamás fue pensada por Jesucristo como la sede de su iglesia, cuando él habla de que sobre esta piedra será su iglesia, jamás estaría pensando en Roma justamente porque Roma era la Babilonia, era realmente este lugar más asociado a la inmoralidad, más asociado a la decadencia, entonces con un poco la contradicción de que esa iglesia que se oponía justamente a Roma y a esa inmoralidad termina siendo gobernada con esos métodos desde la misma ciudad que querían evitar, pero así es la historia de Paradójica. Yarley, hay un montón de cosas ahí que también veíamos, usted nos mencionaba a familias enteras y es que parece que eran como una especie de peleas entre clanes, ¿no? Una familia de Espoleto, otras familias más, el papado era algo más político, ¿no? Qué divino. El papado siempre, pues para mí, siempre fue algo político, o sea, yo creo que ese sincretismo del que tú estás hablando para mí se da desde Constantino, o sea, desde que Constantino quiere ser emperador y se le ocurre decir que vio una cruz que decía en mi nombre vencerás y empieza toda esta gesta política porque el cristianismo sea la religión del imperio, yo siento que desde ahí empieza todo porque es un juego político por retener y además algo muy importante y es decir que este papa es papa, o sea, es como como un ser infalible, ¿sí? Esa infabilidad que va a poner a este papa como el vicario de Dios, como el representante de Dios y por encima de todos los reinos, ¿no? Porque la iglesia católica o bueno, la religión es algo que se extiende por todos los lugares y es algo muy superior en la creencia del ser humano aunque ya claramente sabemos que el papa no es infalible y que todo esto pues sigue siendo un rey, es una monarquía y para mí definitivamente lo ha sido desde Constantino y creo que sí es el peor matrimonio que existe política y religión. Pues bueno, vamos a un corte comerciales y al regresar tenemos historias aún más impresionantes sobre las muertes de estos papas y por ahora les recomendamos este libro Presidentes sin pedestal de aquí nuestro invitado principal del día de hoy Nicolás Pernet es de Editorial Penguin Random House y lo pueden encontrar en cualquier librería del país e incluso en las plataformas digitales les llega a cualquier lugar de Colombia es súper fácil pedirlo así que muy recomendado el día de hoy ustedes recuerden que tenemos un numeral con el que pueden participar en nuestras redes sociales y opinar acerca de este tema ya regresamos aquí en Más Allá los papas los vicarios de Cristo en este programa no hablamos de fe cada quien tiene su fe hablamos de seres humanos y hablamos de la historia hablamos de conspiraciones y hablamos de cosas extrañas vamos a ver a continuación una nota que nos habla de eso de la posibilidad de que haya habido una papisa una mujer que se hizo pasar por sacerdote y llegó a ser pontífice y también de otros papas mártires de la historia muertes aterradoras suplicios y torturas son elementos que hacen parte de la historia de los primeros papas de la cristiandad historias repletas de misterio y fenómenos paranormales como los detalles que rodean la muerte del papa Sixto II quien fue arrestado el 6 de agosto del año 258 mientras precedía la liturgia en la iglesia de San Lorenzo en Roma y decapitado frente a sus feligreses por orden del emperador valeriano una historia similar a la de Juan VIII cuyo pontificado tuvo lugar entre 872 y 882 y envuelto entre el misterio y violencia considerado para muchos una mujer papisa sus últimos días son un recuerdo de la maldad humana mientras se encontraba en su residencia papal en Roma el papa Juan VIII fue asesinado por estrangulamiento las circunstancias precisas de su muerte no están totalmente claras pero se cree que fue víctima de una conspiración de nobles romanos que se oponían a su gobierno aunque algunos aseguran que fue linchado en las calles luego de entrar en trabajo de parto frente a los ojos de cientos de creyentes Sixto II y Juan VIII dos historias marcadas por terribles conspiraciones con juras que analizamos solo aquí en Más Allá bueno yo no sé pero yo quiero debate con esta historia porque para mí la historia de la papisa Juana es una de las más impresionantes de hecho en mi canal de YouTube Ventana al Misterio tengo una recopilación de la información que uno puede encontrar acerca de esta que parece ser una leyenda ya Nicolás en el bloque anterior nos decía algo de la papisa Juana y dice esto está comprobado que es falso Nicolás por un lado pero por otro lado hay muchos datos alrededor de esta historia que de pronto no coinciden y otros que le hacen pensar a uno que esta historia pudo ser real como por ejemplo lo de la silla Palpati que se supone que sale esta silla después de que una mujer se hace pasar por papa y después de esto pues crean una silla para palpar a los hombres y así determinar y verificar que sean precisamente el género masculino quien reine ahí en Roma ¿por qué? ¿qué opina mejor Nicolás Pernet de esta historia? bueno la silla palpatia existe y tiene una posición en la que se podría entender que está hecha para palpar los testículos pontificales que están en el Vaticano y comprobar que son hombres realmente la silla nace de la leyenda o sea ante la posibilidad de que una mujer se colara dentro de los papas hombres a gobernar es posible que se creara esa silla justamente para evitar que algo así pasara aunque no fuera cierto muchas veces la seguridad se basa en cosas que no han pasado en amenazas que no existen yo creo que esa leyenda de Juana tiene mucho que ver sobre todo con un momento en el que en que hay mujeres muy poderosas recordemos que Roma está dividida entre el imperio bizantino y lo que queda un poco de occidente cuando Carlomagno accede a ser emperador de bueno del imperio romano germánico se intenta casar con Irene que es la emperadora de Bizancio y eso es muy mal visto por muchas personas en occidente quiero decir la idea de que una mujer gobierne se podía convertir en un tema de chistes de leyendas de críticas como una manera de como siempre se ha hecho tratar de evitar que las mujeres lleguen a ser muy poderosas entonces creo que más bien se basa en una manera de burlarse del Vaticano diciendo que una mujer puede llegar a gobernarlo y desde ahí crear toda esa leyenda que habla de la Patricia Juana pero eso es lo que yo creo y Yarley que opina porque se supone que o según la leyenda pues no se trataba de una mujer por un lado y otros dicen simplemente fue Juan Octavo el que reinó en esa época los datos que información nos pueden brindar acerca de esta leyenda déjame decirte que yo hoy estoy como cruzada de conspiraciones en las que él sí cree yo no creo en las que yo no creo él sí cree a mí esta historia me gusta mucho me parece una historia maravillosa de una contundencia o sea una mujer que hace todo un camino hasta acceder al papado y que el amor la aleja del poder y acaba dando a luz y dilapidada por una turba sorprendida me parece que es una historia de una fuerza increíble lamentablemente donde algunas personas ubican estos registros uno por ejemplo la fecha de la nota uno puede encontrar que era Juan Octavo el que estaba en ese momento gobernando y eso deja dudas pero yo pienso que en el Vaticano muchas cosas pueden pasar yo no creo que una cosa como una silla palpati que es para palpar los testículos y comprobar si un tipo es hombre vaya a ser algo de seguro o sea no creo que un papa solamente por prevenir se deje hacer eso es decir en el ego de los hombres y sobre todo como eran las cosas en ese momento de la historia yo personalmente no lo creo tengo muchas dudas lo que me hace pensar que esa historia si pudo pasar y es un registro que si pudo ser borrado por la magnitud que sería o sea imagínense toda la travesía y que nadie la haya descubierto y de la forma que esta papisa Juana fue descubierta entonces yo me apuntaría que esa historia tiene algo de verdad y me encantaría que tuviera todo de verdad porque me parece una historia absolutamente maravillosa yo le quiero preguntar algo a los dos que es lo siguiente incluso esta leyenda es tan poderosa que incluso entre los que hacen cartomancia en el tarot hay una carta que se llama la papisa y la historia de esa carta de la papisa está ligada a la historia del Vaticano y se dice que era una forma en como la gente en un mundo en donde casi nadie sabía leer ni escribir transmitía esa historia y se oponía al papado porque los curas y la inquisición perseguían a los que usaban estas cartas era como una forma de mire si había y también hay otra carta que es el pontífice pero la carta de la papisa existe como una especie de recuerdo ¿no? hay algo ahí ¿no? sí yo creo que tiene que ver mucho con el cambio que hay del cristianismo original al que se establece desde Roma cuando hablamos del primer ciclo de cristianismo el que empieza a expandirse por Egipto y por diferentes partes todavía un poco la eucaristía se hace en casas y son las mujeres las encargadas de llevar la comida y oficiar un poco la misa o sea quiero decir en el comienzo del cristianismo las mujeres tienen un papel muy importante en los rituales digamos las misas en la medida en que se repetía la comunión que Cristo había hecho con sus apóstoles ese poder de las mujeres luego es el que se pierde cuando se establece el gobierno desde Roma ligado al emperador Constantino y todos los emperadores yo creo que esa figura de la papisa más allá de Juana tiene fuerza en la medida en que recuerda ese origen cristiano de religión basada en la mesa en la comida y en mujeres que ofician esa ceremonia muy interesante esa percepción que nos da Nicolás pero dentro de la nota también hablábamos de los papas mártires quienes se pueden incluir dentro de ese listado porque hay muchos que han sufrido además creo Esteban que en un capítulo anterior de más allá que ustedes lo pueden ver todo en el canal de YouTube Red Más Televisión ahí hablábamos precisamente de algunos de ellos de cómo habían muerto de manera tan terrible y trágica Sí y para que debatamos acá cuando uno coge la lista de los papas los primeros 10 los mataron o sea desde Pedro hasta los que siguieron después siguió Linio Linio después siguió Lino después siguió Clemente hubo uno que lo cogieron y le colocaron un ancla alrededor del cuerpo creo que fue Clemente y lo lanzaron como un sushi humano así lo comprimieron y a otros los mataron los mandaron a los leones a otros los decapitaron los primeros papas los masacró el Imperio Romano y después el Imperio Romano se volvió el jefe de la Iglesia Católica o sea es muy interesante cómo los persiguen al comienzo de los cristianos ¿no Jarley? Sí para mí Pedro no fue el primer papa pero y lo considero un mártir claramente pero claramente no fue el primer papa o sea Pedro es una figura antipapa no sé la gente cómo lo pudo ubicar justamente como un papa romano pero para mí de verdad no fue el primer papa sin embargo esta primera iglesia que es la iglesia del pescado la iglesia de la asunción del Espíritu Santo la iglesia que recibe todos estos dones y que es perseguida y mandada por todos lados y que es perseguida por el Imperio Romano es una iglesia que sufre mucho y esa doctrina que es ser digamos monoteísta y es una doctrina que no tiene nada que ver con el Imperio Romano y que para ser absorbida por el Imperio Romano tiene que haber un sincretismo muy fuerte entre las cosas que pasan en el Imperio Romano sus creencias y esta iglesia pues claramente va a haber una puja que va a traer muchos mártires eso sin duda ¿no? porque están pensando en contra del sistema hasta que el sistema digamos que de alguna manera absorbe la iglesia bueno vamos a hablar de eso y de otros casos increíbles que nos van a poner a veces los pelos de punta dentro de poco aquí en Más Allá por ahora le recomendamos este libro que se llama Los monstruos en Colombia si existen es la nueva edición de Los monstruos en Colombia si existen con nuevos casos ese lo regalamos a Yarley García nos vemos después de conversar desde aquí en Más Allá Continuamos aquí en Más Allá en esta noche en la que hablamos de las muertes misteriosas de los papas y esta historia que viene a continuación también tiene mucho para el debate un papa que supuestamente supuestamente murió atragantado por una mosca vean la nota y ya venimos a debatirlo con nuestros invitados han existido 266 papas católicos en la iglesia desde su fundación por San Pedro algunos de ellos han tenido vidas y muertes curiosas o enigmáticas como el papa Adriano IV el papa Adriano IV tuvo un papado de casi 5 años uno de los más cortos en la historia de la iglesia católica su muerte fue accidental y no relacionada con problemas de salud debido a su edad avanzada nacido en Inglaterra Adriano IV fue el único papa británico en la historia de la iglesia y causó controversia debido a sus implicaciones políticas en una época en la que los imperios bizantinos inglés y romano germánico competían por el poder en Europa la muerte de Adriano IV está rodeada de leyendas pero también hay teorías oficiales sobre cómo ocurrió se dice que murió atragantado con una mosca después de un discurso contra el emperador Federico I con quien tenía disputas políticas y religiosas el insecto se habría metido en su garganta y con sus patas y cuerpo habría obstruido el paso del aire sin que ninguno de los guardias pudiese salvarlo aunque la versión de la mosca es la más conocida existen otras teorías como su relación política con Enrique II de Inglaterra o la posibilidad de que muriera por amigdalitis fue una mosca la causante de muerte de Adriano IV lo analizamos aquí en Más Allá Adriano IV para muchos esta leyenda es eso una leyenda es una leyenda pero otros dicen vean hay textos históricos que hablan de esto es un papa inglés y aquí viene una pregunta que les voy a hacer a los dos Nicolás hay una cosa muy loca porque dice que estaba hablando y peleando o dando un discurso se le metió una mosca y con las patas la mosca le obstruyó parte de la tráquea y le trataron de meter el dedo literal y no lo pudieron salvar y el papa murió ahogado es una historia y una muerte terrible de ser así pero también simboliza un poco como que murió por la boca como el pez por lo que decía o sea es como como también pueden haber dicho no murió misteriosamente murió por lo que decía eso fue como si se hubiera tragado una mosca si bueno es como cuando dicen que noticia no es que un perro muerde a un hombre sino viceversa yo creo que la idea de que una mosca mate un papa es una noticia histórica enorme lo que yo creo que esconde es otra conspiración para matar un papa opuesto al poder del emperador Federico porque como decíamos ahora tú decías de los mártires básicamente era el poder político romano que se veía amenazado por el poder religioso de los obispos de Roma no de los papas porque es después que se habla de papas en el siglo cuarto y entonces ahí es que se da esa persecución o cuando Nerón los persigue o como para un poco para paliar sus culpas persiguiendo esta comunidad eso se se corrige cuando cuando Constantino decide aliarse con el poder religioso para que sea más fuerte entonces básicamente lo que hay después es una larga historia de emperadores que se alían con los papas como Carlos Magno para fortalecerse y de emperadores que se pelean con los papas porque sienten que esos papas les puede hacer un daño o un problema en la medida en que en que menguan su influencia en este caso creo que corresponde al segundo caso y que básicamente es uno de los otros que han muerto bajo el poder político que los extermina para evitar una amenaza a su dominio ¿y qué piensan? claro porque además dentro de algunos textos se habla de que este papa lo que hizo fue decirle o amenazar de alguna manera con excomulgar precisamente a ese emperador y por eso relacionan la muerte de este señor de Adriano con esa historia y como decía Esteban pareciera que fuera un adorno o mejor una leyenda todo lo de la mosca para tapar de alguna manera ese hecho tan cruel que podría haber sido que tras una conspiración pues asesinaran a este papa no sé Jarley ¿qué opina? sí este papa me parece muy curioso porque además es un papa creo que es el único inglés si no estoy mal y siento que eso lo pone en una posición política diferente ¿sí? no digamos no nacer en medio de todo esto que fue las pujas entre Francia Italia y todos sus poderes políticos que estaban ahí y ofrecer otras opiniones me parece bastante delicado además él tuvo acercamientos también si no estoy mal con Enrique II o sea tuvo políticamente unas posturas muy fuertes unas posturas muy contrarias que sin duda pues le pudieron costar la vida y es que claro está la historia ¿no? pero la historia es más fácil de escribir los mitos las leyendas fuera del Facebook fuera del TikTok fuera de las cámaras fuera de todo lo que tenemos ahora de pronto sería un poco más difícil pero es una historia que ya nos viene pareciendo muy lejana y que puede ser contada y reescrita y recontada de ciertas maneras como para que hoy no la cuestionemos de alguna manera habría que ver si anatómicamente es probable que si alguien se come una mosca se muera o sea habría que ver si esto es real ahora hay un dicho popular que también me recuerda esta supuesta muerte que es en boca cerrada no entran moscas y esa se decía cuando la gente hablaba de más entonces es muy extraño no sé si un mosco negro uno se lo come y se le queda metido ahí y se muera realmente como tú decías ahora parece más un símbolo de la mafia realmente que algo que sea plausible en la vida real sí y hay un montón de historias más ahora lo que yo quería preguntar es Nicolás y Arley todas estas muertes de estos papas estos símbolos la papisa los primeros mártires nos muestra algo que es realmente fuerte que es que es un título o sea ser papa era como estar condenado a muerte a cada rato o sea si yo soy papa o me va a matar el imperio romano al comienzo del papado o después van a ver una conspiración y me envenenan y es que se decía que había tantos envenenadores alrededor del papa que era gente que ya sabía cómo matarlos sin que nadie se diera cuenta o sea era casi como ser César era una condena a muerte sí o sea es como todos los poderes ustedes ven en las películas cómo a los reyes los envenenan los matan cómo los eligres de la mafia se pelean y terminan en cosas que pueden ser accidentes en todos los puestos de poder más importantes siempre hay esas historias de rencillas de peleas y de homicidios y mucho más antes de que se estableciera la elección de papas por los votos del colegio cardenalicio que eso realmente es el último milenio que se hace el primer milenio cada vez que moría un papa empezaba la puja los secretos las peleas cuando habían varios papas el papa y el antipapa básicamente el modo de resolver eso era matar a los otros papas o sea realmente estamos hablando de una historia que el padrino se queda corta muchas veces en poder mostrar lo que había detrás de eso historias que parecen superar la ficción como nos decía ayer leía al inicio pero por ahora vamos a ir a comerciales ya se nos está agotando el tiempo pero aún tenemos muchas más historias de las cuales hablar así que quédense ahí conectados y sigan opinando en nuestras redes sociales con el numeral del día de hoy ya regresamos los papas de roma los sumos pontífices hay un montón de historias alrededor de ellos hay un montón de leyendas algunas de ellas parecen inverosímiles pero se ha comprobado que son realidad por ejemplo uno de ellos tenía un elefante como mascota y el elefante le llamaban jano y el papa quería muchísimo al elefante cuando el elefante que te llevaron desde áfrica se lo regalaron se murió lo mandó a disecar y dicen que dormía con los colmillos el papa todavía están en el museo vaticano los colmillos de ese elefante y ustedes los pueden buscar más adelante se los podremos mostrar de pronto y está en el museo y está esa historia de un papa que amaba muchísimo a su elefante si les gustan mucho esas historias me pueden buscar a mí en youtube tengo un podcast que se llama los audios de cruces escribientes como más allá de Sara Yarley Sara Joana Sara también el doctor Pernet salen todos allí los audios de cruces escribientes lo consiguen en youtube escriben cruces escribiente y ahí está pero es el momento de hablar de un papa bastante extraño era Pío VI si existe una historia aterradora es la de los últimos días del papa Pío VI ocurrida el 29 de agosto de 1799 la desgracia había iniciado algunos años atrás en 1796 cuando las tropas francesas lideradas por Napoleón Bonaparte invadieron Italia y avanzaron hacia Roma Pío VI cuyo nombre de nacimiento era Giovanni Angelo Bracci fue apresado por las fuerzas francesas en febrero de 1798 y llevado a Francia como prisionero el papa Pío VI sufrió mucho durante su cautiverio en Francia enfrentando condiciones precarias y humillaciones a medida que su salud se deterioraba se le negaron los cuidados médicos adecuados alimento y el apoyo necesario debido a los tratos crueles el 29 de agosto de 1799 Pío VI falleció a la edad de 81 años en el castillo de Valence donde había estado prisionero durante más de un año su muerte provocada en parte por Napoleón ha sido olvidada muchas veces por los historiadores quienes defendían los valores de la revolución francesa como se llegó a tal crueldad como fueron los últimos días de Pío VI lo analizamos aquí en Más Allá bueno Nicolás esta historia si tiene que ver mucho mucho con política y es un papa que es capturado por el ejército de Napoleón que lo encarcelan que le prohíben alimentarse que le hacen una cantidad de vejámenes y después de que es liberado pues fallece ¿cuál es el contexto de toda esta historia y cómo podemos comprender este tipo de situación? es una forma de homicidio que ha existido en la historia y es básicamente encarcelar a alguien en tales condiciones que terminan llevándolo a la muerte de hecho aquí en mi libro yo cuento una historia en Colombia justamente de un presidente al que le hicieron eso en el cambio del siglo XIX al siglo XX para que lo busquen también ahí o sea que no es nada no es nada nuevo todavía hoy se ve en muchas cárceles o en Guantánamo quiero decir es una forma básicamente de matar diciendo que murió encarcelado cuando realmente simplemente un homicidio porque Napoleón como todo emperador quería también el poder para él y los franceses han tenido la maña de llevarse papas a Francia y tenerlos capturados allá como en Aviñón y luego ahora en el caso del Papa Pío pero básicamente eso después se convirtió en una reacción en contra de Napoleón porque cuando ya cae Napoleón los papas que va a haber como Pío IX va a ser todo lo contrario o sea va a ser un Papa en contra de la revolución francesa y en contra de toda esta herencia revolucionaria es un poco el pulso entre quien tiene más poder un emperador político o un emperador espiritual cuentan que cuando se reúnen en Yalta Churchill Stalin y Roosevelt le dicen a Stalin que si quieren invitar al Papa Pío XII en ese momento para que haga parte de la reunión y Stalin dice y cuántos soldados cuántos tanques y contingentes puede poner ese Papa realmente para la guerra o sea en esta edad moderna justamente el poder político como Napoleón empieza a imponerse por encima del religioso y ya después en nuestros tiempos ya el poder financiero es el que se va a ligar con el papado pero básicamente es un tema de esas peleas que hemos visto diferentes casos en la historia hoy y hay una cosa que quería decir y preguntarle a Jarley y es lo siguiente este Papa literalmente lo apresa Napoleón Bonaparte y como dice el profesor Bernet lo dejan morir de hambre o sea no le pasan comida a está enfermo le pasaban incluso según muchas crónicas agua en malas condiciones para que se enfermara o sea querían que muriera pero luego los franceses y la historiografía occidental como que se han quedado calladas un poco en eso como que a este Papa lo mató Napoleón pero Napoleón representa en parte los valores antiimperiales antimonárquicos que después se volvieron hegemónicos que gobernaron Occidente y que impulsaron también a los Estados Unidos a formalizarse en su revolución hay de alguna manera un silencio de la sociedad occidental sobre ah que bueno murió un Papa pero bueno era Napoleón y llegó la libertad y es que eran unos salvajes del medioevo de alguna manera es la muerte de ese mundo teocrático occidental yo pienso que sí siento que la historia al final además de que la escriben los ganadores pues la escriben también a favor de las narrativas que más le favorecen a esos ganadores lo primero es que también este Papa tenía razones para resistirse a Napoleón porque primero era italiano y no quería que digamos al crecer esa revolución de Napoleón pues se metía a Italia lo que pues finalmente acaba pasando que es cuando pues este señor ya que estaba digamos a favor de que se hicieran unas coaliciones que lucharan contra Napoleón que al final no funcionaron y le acaban costando la libertad y la vida y pues en la historia Napoleón tiene un lugar muy grande la gente podrá decir cosas a favor o en contra pero siempre va a tender a decir más cosas a favor es muy curioso por ejemplo lo que tú dices porque Napoleón al final fue pasar de unas repúblicas o sea el man al final era un emperador ¿sí? entonces es como esa narrativa le conviene a Occidente ahora o por ejemplo por lo menos al Occidente que después quiso ser imperialista que después quiso gobernar otras tierras y tenerla bajo su yugo pues claramente sí y así es un poco también como se escribe la historia que al final acaba siendo todo muy político y bueno estamos llegando ya al final de este programa nos fue muy bien hubo muchos papas que no hablamos o por ejemplo las renuncias como una forma de salir del papado sin que te maten claro o sea que es una manera también de de ser derrotado como papa pero sin morir eso dicen que hizo Benedicto XVI exactamente Ratzinger que dijo ya estoy muy viejito esto es una mafia renuncio y entró Francisco el actual papa pero muchos dicen que él ya veía que como que le iba a pasar lo de Juan Pablo I amaneció muerto tirado en el piso o sea algo así y él renunció pero bueno ya para terminar Nicolás y Yarley aparte de las historias que nosotros hablamos y que nos digan donde los pueden buscar sus libros y demás aparte de lo que ya mencionamos ¿cuál es la historia que ustedes creen que faltó de un papa que usted dijo esto sí fue que nos faltó yo diría que los papas del renacimiento son bien interesantes porque son los papas de la familia Borgia de la familia de la Rovere de los Medici que son papas donde realmente es uno de los niveles más bajos de la corruptela de la violencia y de y de también de la de la manera en que el dinero compra el papado y sobre todo que uno de esos papas Borgia y Alejandro VI fue el que le regaló América a los portugueses y a los españoles básicamente entonces realmente una tradición de América de ser colonia está basada en la decisión de un papa que llegó al poder con nepotismo y con todo tipo de torcidos eso da para todo un programa creo yo sí un papa español además y que decían que se acostaba con su hija Lucrecia ¿dónde encuentran su libro? en todas las librerías en Busca Libre en Panamericana en todas partes y a mí en redes sociales con este nombre Nicolás Pernet me pueden buscar también señorita señora investigadora oiga algo que creo que faltó me leyó la mente Nicolás y es lo de los Borgia porque me parece que hay una gran diferencia entre este papa que era fornicario que lo vimos acá que acaba ahí porque al final los papas eran hijos de prostitutas y de ciertos políticos era una locura cuando se ponía esa historia pero este papa fornicario que veíamos al inicio aterriza ahí a los 18 años tienen ni idea de qué ser cardenal no tienen ni idea de qué ser religioso tienen ni idea de nada pero el papa Borgia el papa Borgia era un tipo que manejó tantos hilos y mandó al cielo a tantos cardenales políticos es una historia muy muy impresionante que vale la pena que hablemos un día de ella pues apuntémoslo ahí Esteban para que la próxima vez los invitemos a ellos dos y hablemos de ese tema bueno terminamos al final Johanna solo quiero decirle a usted que usted tiene un muy buen canal de YouTube ¿cómo se llama? muy fácil lo pueden buscar como Ventana al Misterio y ahí hay cantidad de videos donde aparece también aquí el señor Esteban Cruz en el que hablamos de muchas cosas relacionadas con el mundo del misterio bueno hemos hablado de algo que es humano no hemos hablado de lo divino y los humanos estamos llenos de defectos y hay conspiraciones hay lujuria hay envenenamientos hay de todo y eso es lo que ha pasado en Roma y yo a ustedes solo les debo decir que la historia y el misterio es cultura muchas gracias por estar ahí se les quiere mucho y recuerden que por más lejos que andemos siempre va un más allá ¡Muah! 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 ¿Existen los viajeros en el tiempo? ¿Estamos siendo visitados por turistas del futuro que traen profecías? Observen esta fotografía lo que ustedes ven es la imagen de Los Ángeles en el año 2188 más o menos según este joven que asegura ser un viajero del tiempo para muchos es un gran fraude para otros si existen los viajeros en el tiempo ya están aquí y esta noche en más allá van a conocer casos y van a conocer algunos elementos que nos llegan a pensar en que tal vez sea posible Alejandro Bernal Johanan Díaz el sueño de la humanidad siempre ha sido viajar en el tiempo volver atrás estar de alguna manera en momentos históricos ¿qué harían ustedes? ¿viajarían a conocer a Jesús de Nazaret? ¿volverían en el tiempo y matarían a Hitler antes de que nacieran como muchos han especulado? o irían a conocer a los dinosaurios para muchos son simplemente ficciones sin embargo hay gente que dice que si en algún momento los seres humanos vamos a poder en el futuro viajar en el tiempo pues ya están acá y muchos dicen que los ovnis los objetos voladores no identificados no son nada más que sondas del futuro o turistas del futuro muchos otros dicen que si hay viajeros en el tiempo ya intervinieron y otros aparecen en redes sociales diciendo si soy un viajero en el tiempo y es real Johanna ¿qué piensa usted del tema de esta noche? Don Esteban un tema bastante polémico porque así como muchos creen en la posibilidad de viajar en el tiempo otros tantos no y ahí entra la controversia ¿qué tan ciertas son estas historias? ¿qué tan ciertos son los testimonios de personas que aseguran venir de otros tiempos traer mensajes incluso avanzar en algunas tecnologías pues lo iremos viendo alrededor del programa y con estas historias que tenemos porque lo que sí es cierto es que así como cabe la posibilidad de que existan estos viajes en el tiempo muchas otras historias que se han popularizado sobre todo en internet pues resultan ser falsas entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de contenido Bueno y nos acompaña Alejandro Bernal que tiene un canal buenísimo que se llama Mandrágora Misterios Alejandro usted ha investigado muchísimo este tema ¿qué piensa de los viajes del tiempo? Yo creo Esteban que hacen parte de una de las posibilidades que más nos ha fascinado como especie humana esa posibilidad de poder ir al pasado quizás enmendar algún error que hayamos cometido evitar una gran catástrofe o incluso aprovechar la posibilidad para conocer a un familiar o a nosotros mismos cuando éramos más niños y otras personas que vislumbran esa oportunidad de ver el progreso el futuro de nuestra especie yo creo que es algo que nos apasiona algo que nos intriga y que sobre todo en los últimos años ha tenido mucha fuerza a través de las redes sociales y de YouTube pues sí Esteban también nos acompaña Johanan Díaz quien está desde México con nosotros para hablar de este tema Johanan un saludo para usted y ¿qué opina? ¿existen para usted los viajes en el tiempo? Pues muchas gracias por la invitación Johanan y a los compañeros que se encuentran en estos momentos ahí en el plato y mira que hay muchas referencias a lo largo de la historia de personas que se aseguraría que han tenido la tecnología para viajar en el tiempo hay casos del año 2180 del 18053 que es uno de los casos más destacados en la República Mexicana de mexicanos que estaban en ese año regresaron al pasado a 1960 y dieron ahí un tremendo mensaje que más adelante se los estaré compartiendo pero nos damos cuenta entonces que a través de las películas de ficción a través de la literatura siempre el viajar en el tiempo ha sido un tema recurrente y ha sido un tema porque siempre queremos componer las cosas que hemos hecho mal en el pasado o queremos ir a esos puntos históricos que siempre han hecho que nos maravillemos ante los acontecimientos históricos bueno nuestro equipo de más allá ha preparado una nota para que empecemos a viajar nosotros en las posibilidades de estar en otro lugar en otro tiempo viajar al pasado recorrer el futuro detener catástrofes y guerras cambiar el destino la posibilidad de viajar en el tiempo ha sido un sueño de la humanidad que persiste hasta nuestros días un sueño que ha servido de inspiración a películas como La Máquina del Tiempo de 1960 inspirada en la obra del escritor británico H.G. Wells o Regreso al Futuro de 1985 con Michael J. Fox lejos de la ficción algunas personas afirman haber viajado en el tiempo como Enno Alaric conocido en Tik Tok como Arroba Radiant Time Praveller quien afirma ser un viajero del tiempo asegurando que el mundo se podría estar acercando a su final y que una especie alienígena muy hostil se prepara para invadir la Tierra Lejos de estas especulaciones existen casos sorprendentes de supuestos viajeros en el tiempo testimonios inquietantes que analizaremos esta noche en Más Allá Muchas historias que llaman la atención y yo si quiero Alejandro empezar por esta la del famoso Tik Toker que el año pasado fue tendencia a través de redes y a través de los medios de comunicación porque en su cuenta decía que venía del pasado que traía algunos mensajes incluso dio un poco de mensajes apocalípticos también para nuestros tiempos usted que piensa de este personaje y quiero ser muy directa ¿cree que es real o cree que solamente está utilizando una fachada para llamar la atención del público? Yo creo que hoy en día con la capacidad de cómputo que tenemos de poder falsificar muchas cosas a través de programas de edición es bastante sencillo no solamente mostrar posibles evidencias de viaje en el tiempo sino sobre todo de hacerse viral en específico en redes como Tik Tok y es en específico en esta red social donde se han vuelto populares personajes como uno que se hizo muy conocido a finales del año pasado el World Cup Time Traveler un tipo que decía haber predicho la final de la Copa del Mundo que a propósito la predijo mal porque dijo que la final iba a ser Brasil Francia y que Brasil iba a ganar y eso nunca sucedió otro muy popular y que ganó gran relevancia también hace unos años en época de pandemia el último sobreviviente un hombre que deambulaba a través de una Madrid desolada aparentemente en unos años venideros pero que al menos desde mi punto de vista básicamente es contenido viral que se hace únicamente para llamar la atención pero que al menos desde mi perspectiva no tiene ningún tipo de cimentación ni desde el punto de vista de la ciencia ni tampoco del argumento de estos creadores de contenido al margen de todo esto Alejandro de estos que son falsos viajeros del tiempo hay que decirlo de una vez son gente que llama la atención y se vuelven populares al margen de eso Johanan sí que hay casos raros que han sucedido en el mundo y sobre todo en México ¿no? en México hay el que usted nos comentaba exactamente mira que yo conocí esta historia en el año 2019 una persona a través de redes sociales me contactó y me dijo que bueno pues había conocido a una persona a un viajero del tiempo del año 18 mil 2053 es el único caso que se tiene documentado en la República Mexicana este personaje del futuro va al año o a la década de los 60 y se contacta con uno de sus familiares es decir era como el bisabuelo me parece entonces bueno pues ahí entran en comunicación pero aquí lo importante de este caso que se sale un tanto de lo normal de los viajeros del tiempo porque este viajero del futuro cuando va al pasado adquiere la apariencia del familiar del amigo del o sea de con quien se reunía tomaba esa apariencia y cuando la gente los veía entonces pensaban que eran gemelos este dato es bien importante porque no tenía como que una fisionomía original no sino que iba adquiriendo la de la persona con la que deseaba el entrar en contacto la reunión se dio en el centro histórico de la ciudad de México mencionan en qué restaurante mencionan en qué hotel se quedaba este personaje y bueno pues él le habló al testigo que en el año 18.053 la gente vivía en una especie de pirámides muy grandes donde alcanzaban a entrar 150.000 personas era lo único que había y eran una especie de pirámides gigantes lo que le aseguró le mencionó también que la conformación de los continentes era completamente distinta pero no quiso ahondar en ese tema porque le dijo que no era tiempo y que no entendería lo que en un futuro había pasado pero le dio a entender que había ocurrido una guerra una devastación por el ser humano y que el armamento que ellos habían utilizado para destruir a un alto porcentaje de la humanidad en ese 18.053 lo tenían en museos esto es importante porque reitero como que se sale de la lógica normal de los viajeros del tiempo pero tampoco estoy diciendo que sea auténtico que sea real esta historia pero si nos da algunos visos de lo que nos han dicho y de lo que vamos conociendo a nivel internacional sobre este asunto de los viajeros del tiempo a mi me llamó mucho la atención de ese museo donde estaban puestas esas armas de destrucción masiva y que a partir de ese incidente que provocó la muerte de millones de personas a nivel mundial el ser humano realmente había entendido que la guerra el odio no era el camino para seguir adelante entonces para ese viajero del futuro del 18.053 había un antes y había un después pero que muchos de los de ese tiempo del 18.053 veían con mucho respeto todo lo que había ocurrido en el pasado y no lograban entender el comportamiento del ser humano tan agresivo y siempre hacia la defensiva eso es lo que menciona este viajero del tiempo qué dato tan curioso qué historia tan misteriosa y como decía Johanan pues ahí están los testigos y pues él cuenta esto sin embargo pues también aclara que no puede asegurar que es tan auténtica esta historia yo por ahora les recomiendo este libro que se llama No nacimos pa' semilla de Alonso Salazar del editorial Penguin Random House ahí está una edición de bolsillo que ustedes la pueden encontrar en cualquier librería del país nosotros ya regresamos en Más Allá Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los viajeros en el tiempo si usted nos está viendo por YouTube por favor colóquenle like la manita así comparta el contenido comente todo lo que quiera en el chat dicen un montón de cosas no se peleen y me gustaría decirles que si les gustan estos programas de misterio también hay un canal pero de podcast que se llama Los Audios de Cruz Escribente usted escribe Los Audios de Cruz Escribente y ahí hay lo mismo que en Más Allá pero en podcast y si hay un caso extraño que tiene que ver con el viaje en el tiempo un caso que ha sido muy popular que ha investigado Alejandro Bernal que está aquí al lado mío es el famoso proyecto Montauk que vamos a ver a continuación aquí en Más Allá el proyecto Montauk es una serie de supuestos experimentos secretos del gobierno de los Estados Unidos llevados a cabo en el Camp Hero o estación de la Fuerza Aérea de Montauk en Montauk Long Island con el propósito de conseguir viajar en el tiempo esta historia se conecta con el testimonio de Preston Nichols autor de una serie de libros en los que afirma poseer pruebas de experimentos que buscaban transportar personas y objetos en el tiempo de acuerdo con Nichols científicos estadounidenses han logrado transportarse parcialmente por el espacio-tiempo una afirmación que el ufólogo Jacques Vallée cree que son parte de las historias más sorprendentes de todos los tiempos el experimento Filadelfia el experimento de Filadelfia es el nombre que le dio el ufólogo estadounidense Morris K. Jessop a un supuesto experimento secreto llevado en los astilleros navales de Filadelfia Estados Unidos durante el 28 de octubre de 1943 en el cual el destructor escolta de la armada U.S. Eldridge habría sido invisibilizado electrónicamente contra los dispositivos enemigos e involuntariamente habría sido teletransportado 600 kilómetros hasta el puerto de Norfolk Virginia considerado por muchos como un engaño este evento sigue llamando la atención de los fanáticos del misterio y las teorías conspirativas que esconde el proyecto Montauk los gobiernos esconden la máquina del tiempo lo analizamos aquí en Más Allá esto sí que es una teoría conspirativa donde se involucra el gobierno de los Estados Unidos con unas características bastante particulares y es hacer experimentos con personas que tienen capacidades de telequinesis de telecomunicación y se supone que en este lugar se utilizaba para hacer experimentos precisamente y probar si se podían hacer esos viajes en el tiempo como decía Esteban Alejandro sabe bastante de este proyecto y queremos Alejandro que nos explique primero de qué se trataba esto para qué se utilizaba la base y qué tipo de experimentos se llevaban a cabo allí bueno hay algo muy interesante lo que ustedes vieron hace unos minutos a través de la nota que pudimos observar fue lo que inspiró el argumento de esa serie tan famosa de Netflix Stranger Things que a propósito ha sido muy laureada y muy inventada en los últimos años y aquí la figura fundamental es Preston Nichols este hombre quien afirma haber hecho parte de los experimentos que se hacían en el marco del proyecto Montauk que buscaban a través de esta iniciativa poder potenciar las capacidades psíquicas y de precognición de personas que tuviesen esas habilidades poder crear algo que ellos denominaron como una especie de túnel en el tiempo poder realizar viajes a través de él y otra de las facetas muy importantes intentar comunicarse con seres o civilizaciones de otras partes del cosmos lo que nos dice Preston B. Nichols en varios de sus libros es que hacia la década de los 60 estuvieron realizando una serie de experimentos en esta zona en Montauk en Long Island en el estado de Nueva York básicamente lo que dice Nichols es que esta era una base subterránea utilizaron unas instalaciones en tierra pero en realidad los experimentos se hacían bajo la superficie Nichols comenta algo que a mí me parece realmente terrorífico se llevaban algunos habitantes de calle o indigentes como decimos aquí en Colombia los utilizaban para realizar experimentos como una especie de cobayas humanas y hay un personaje que es muy referenciado por Nichols Stuart Smithlow de acuerdo a él uno de los psíquicos más poderosos que había observado él junto a la ayuda de otras personas que tenían estas capacidades de precognición destacadas estuvieron realizando varias experiencias en las cuales terminaron abriendo un túnel en el tiempo en el cual terminaron realizando viajes y a través del cual incluso pudieron establecer comunicación con un ser que realmente les produjo bastante terror de otra parte del universo es bastante curioso todo esto que sucedía precisamente en esa base militar y yo sí quisiera preguntarle a Johanna en algo y es que se supone que después de la guerra fría pues este experimento paró que esta base ya no se utiliza para lo que supuestamente se utilizaba antes y que está abandonada incluso se dice que alrededor o parte del territorio que ocupaba esta base fue utilizada para ser una especie de parque de diversiones pero muchos otros teóricos de la conspiración plantean que todavía allí se llevan a cabo experimentos Johanna no sé qué nos puede decir respecto a esto claro mira como ocurre siempre con este tipo de experimentos son sacados con presupuesto negro como se les nombra es decir que se justifica para otra cosa y de repente el gobierno desvía esos recursos para la investigación y como ustedes bien lo han dejado asentado siempre el viajar en el tiempo el poder hacer la teletransportación o esta parte que siempre nos va a llamar la atención visualizar lo que el enemigo está haciendo y hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos principalmente ha invertido millones de dólares en hacer todo lo necesario para esta parte de la visión remota para el viaje a través del tiempo para personas que tienen esas capacidades psíquicas especiales y que les puede ayudar para entender qué es lo que está haciendo el enemigo y muchas de esas bases que en su momento fueron utilizadas como también lo han mencionado ustedes quedaron en el completo abandono y muchas de ellas pues ya ni se sabe o se perdió la historia de cada uno de estos sitios pero lo que sí nos debe de quedar muy claro que en muchas de las ocasiones esas bases que son ultra secretas de repente ya a la fecha todo mundo las ubica todo mundo las conoce todo mundo sabe perfectamente quiénes trabajan qué es lo que hacen y qué tipo de investigaciones o avances se están realizando pero esto también nos debe de llevar a muchas reflexiones que si Estados Unidos ha estado detrás de todos estos proyectos del viaje a través del tiempo y el entender cómo funciona esa física esa mecánica cuántica para lograrlo quiere decir que seguramente van muy avanzados y hay que recordar aquí un dato muy importante de nuestro querido amigo Juan José Benítez con la saga Caballo de Troya que él asegura que se desprende de investigaciones muy avanzadas de los Estados Unidos que logran crear el viaje bueno la máquina para viajar a través del tiempo y ellos inmediatamente se van a conocer a Jesús de Nazaret entonces nos damos cuenta que aparentemente se tiene la tecnología aparentemente se tiene todo desde el ámbito teórico físico y práctico para realizar los viajes en el tiempo pero aquí también los físicos nos dicen hay que tener mucho cuidado porque no es así nada más de que tú te vayas al pasado y ya sino que a través de esta física entonces nos dirían que es un tanto peligroso realizar esos viajes sí y es impresionante y hay unos casos aparte de esto de proyecto Montauk que para muchos vale la pena decirlo es una leyenda hay unos videos de gente que investiga a estas personas pero de todas maneras llegan al final a popularizar tanto la historia que se convierten en películas series hay una película muy famosa del experimento de Filadelfia y está pues claro Stranger Things y hay un montón de cosas más que se basan en todo lo que se narró de lo que supuestamente sucedía en Long Island aparte de eso hubo un viajero del tiempo que fue muy popular a inicios de los años 2000 una historia que también ha inspirado cantidad pero cantidad de libros y cantidad de documentales les estoy hablando de John Titor y esta es su historia si existe una historia asombrosa sobre viajeros en el tiempo es la de John Titor un incidente que inició el 2 de noviembre del año 2000 cuando unos extraños mensajes empezaron a ser registrados en los foros del Time Travel Institute cuando un usuario identificado como Time Travel 0 escribió un mensaje detallando los seis mandamientos esenciales para construir una máquina del tiempo que asombraron a los internautas un par de meses después el extraño cambió su nombre por John Titor quien afirmó provenir del año 2036 y ser un militar norteamericano destacado en la Magdell Air Force Base de Tampa Florida para verificar su procedencia Titor entregó detalles desconocidos del computador IBM 5100 y fotografías de la supuesta máquina del tiempo gran parte de su actividad consistió en advertir a todos que su país entraría en un periodo prolongado de malestar social y revueltas callejeras justo después de las elecciones presidenciales de 2004 predicciones inexactas que le hicieron perder credibilidad una de las IPs de las que Titor escribía sus spots fue geolocalizada en Kissimmee Florida lo cual ha llevado a muchos expertos a concluir que todo fue una idea de un hombre llamado Larry Haber al margen del posible fraude la historia de John Titor es la del primer viajero del tiempo que se popularizó en internet este caso es muy famoso porque se ha vuelto tan popular que tiene el libro incluso tiene unánime hablando precisamente de todos estos viajes o viajeros en el tiempo pero Alejandro que podemos decir de esto porque si hay algo claro es que este señor se atrevió también a hablar de algunos mensajes que traía desde el futuro diciendo que Estados Unidos se iba a dividir de otra manera que iba a haber una guerra nuclear en el 2015 que además también aseguró que los Juegos Olímpicos se iban a terminar y que nunca más iba a volver a existir esta competencia qué decir de este personaje bueno yo me atrevería a decir que John Titor es quizás el viajero en el tiempo más popular de los últimos 20 años el primer gran viajero en el tiempo viral de internet un hombre que se hizo muy popular a través de unos foros hace más de dos décadas en la gran red y sobre todo algo que hizo en su momento que fuera muy llamativo su mensaje es que aparentemente era un hombre con conocimientos técnicos y científicos porque describía el artefacto con el que viajaba con unos términos relativamente complejos el tema es que este caso ha perdido mucha veracidad precisamente con el paso de los años porque varios de sus vaticinios nunca se cumplieron dijo que Estados Unidos iba a entrar casi que en una especie de guerra civil después de las elecciones del año 2004 también vaticinó una tercera guerra mundial para el año 2015 ya estamos en 2023 y al menos no oficialmente no ha ocurrido nada de esto así que yo creo que es básicamente una de esas leyendas urbanas que se hizo muy popular en internet y que tenemos sus digamos en nuestros días podemos ver el legado de esta leyenda que hace dos décadas fue muy popular en internet antes de irnos a comerciales y presentarles este libro y después volvemos con Johanan que vamos a tratar otro tema interesante hay una cosa que me parece que quería apuntar y es que John Titor fue muy famoso porque mostró los planos o los de alguna manera información que la gente no conocía de un computador muy antiguo que era el IBM 5000 y eso realmente si fue real sacó unos documentos que la gente empezó a decir esto puede ser cierto porque además él decía que había estado en 1976 y había viajado al año 2000 y que por eso conocía esos planos que estaban cobijados por las leyes de los Estados Unidos que los guardaban como secreto corporativo o como cuando alguien va y patenta o sea estaban escondidos por las patentes y él los reveló entonces dijeron si es alguien que por lo menos tiene un conocimiento técnico avanzado el argumento sobre eso era que Titor había tenido que viajar hacia la década de los 70 para obtener este material este computador IBM para poder solucionar un error informático que se iba a suscitar en la década de los 30 y bueno era un viajero un soldado que había tenido que realizar esta travesía en el tiempo para poder salvaguardar el futuro de nuestra especie claro y eso fue lo que lo hizo famoso precisamente porque ya después empezaron a dar cuenta oiga si esa información es real y por eso la gente empezó a seguirlo pero hay otro dato que a mí me parece bastante curioso y es que dentro de la información que él reveló también dio las líneas de la supuesta máquina del tiempo que además cuando desapareció otro personaje lo que hizo fue ir con esos planos patentarlo y seguramente si en algún momento de la vida llegan a ser funcional pues se va a ser millonario este personaje bueno ya volvemos con Johanan Díaz vamos a hablar más de estos viajes del tiempo por ahora los dejo con este libro vean se llama Una mentira perfecta seis mansiones seis personas que quieren matar a alguien y una víctima los secretos de todo esto está en este libro de Planeta de Libros nos vemos después de comerciales aquí en Más Allá continuamos en Más Allá con este programa sobre viajeros del tiempo y seguimos con una historia bien particular la aparición de Versalles véanla y ya la analizamos la posibilidad de viajar en el tiempo ha obsesionado la humanidad desde épocas remotas desatando centenares de historias casos sorprendentes de viajeros del tiempo que se acumulan desde hace siglos casos como el llamado incidente de Moberly Jordan o la aparición de Versalles un evento que ocurrió el 10 de agosto de 1901 en los jardines del Petit Trianon a las afueras de París y que involucró a dos mujeres Charlotte Anne Moberly y Eleanor Jordan ambas aseguraron experimentar una anomalía temporal que les permitió ver a María Antonieta y otras personas de la misma época después de investigar la historia del palacio y comparar la descripción de su experiencia en 1911 ellas publicaron su trabajo en un libro titulado Una aventura que se popularizó rápidamente historias que siguen repitiendo en la actualidad a través de las redes sociales aún así científicos como Carl Sagan y Stephen Hawking afirmaron que un viaje en el tiempo es imposible ya que no existen evidencias de visitantes del futuro mito o realidad ¿por qué nos obsesiona viajar en el tiempo? lo analizamos aquí en más allá bueno ese caso es increíble unas personas en Francia en el siglo XIX a finales afirman en algún momento entrar con una especie de trance o estar en una ruptura temporal y poder viajar nada más y nada menos que al momento anterior a la revolución francesa y conocer a ciertos nobles y ver incluso a la reina María Antonieta aquella que perdió la cabeza aquella que fue decapitada después de la revolución estas historias son muy interesantes porque algunas parecen mezclar el mito con la realidad recuerdo por ejemplo el caso del monje Virila de San Virila que se quedó dormido supuestamente y se despertó 300 años después y viajó este hacia el futuro pero también me recuerdan muchos casos Johanan de personas que dicen que están en un momento de sus vidas y pasa algo bien sea ligado al fenómeno ovni bien sea en un lugar como la zona del silencio en México y entonces hay como una especie de grieta o ruta en la cual pueden ver el pasado por unos segundos es bastante interesante claro tanto puede ser Esteban que vean una luz que se acerca hacia ellos de una manera muy rápida o la otra de que se ubiquen en ciertos lugares donde hay según se refiere esa unión entre las energías de la tierra y del universo creando un vórtice energético que le permitiría a esa persona en ese momento como que adentrarse por un tiempo determinado hacia el futuro o hacia el pasado esto es muy importante porque hay cientos o miles de historias en todo el mundo que hacen referencia hacia los seres mágicos aquellos lugares donde ellos habitan y que si tú estás ahí en el momento adecuado tanto puedes ver el futuro reitero como puedes ver el pasado aquí también hay algo que debemos siempre de tomar muy en cuenta todas las historias de los actuales contactados con seres extraterrestres que les permiten estas entidades llegadas de otras partes del universo visualizar el futuro siempre siempre ha sido el futuro y a lo mejor nos preguntamos por qué motivo el futuro siempre es lo que queremos ver porque queremos saber cómo vamos a morir qué día a qué hora es realmente la incógnita que siempre queremos cada uno de nosotros resolver me moriré de viejito estaré enfermo será en un accidente será en una catástrofe en dónde en dónde voy a morir pero aquí en el caso de los contactados que también les digo ustedes permiten ver el futuro nos hablan de los grandes cambios que habrá en el planeta pareciera que ellos los extraterrestres están netamente enfocados hacia lo que le va a ocurrir a nuestro mundo y no tanto a los seres humanos aunque si hay casos en donde dicen los seres humanos se tienen que preparar para los tiempos venideros tiempos donde la configuración de los continentes cambiará los volcanes reventarán caerán grandes piedras ardientes del espacio exterior habrá realmente una gran revuelta a nivel planetaria que arrojará todo esto que les acabo de mencionar arrojará que millones de personas en todo el planeta pues mueran en todos estos grandes cambios muchos asegurarían que son cambios que se van a dar de la noche a la mañana pero no es así porque la evolución normal y natural de nuestro planeta no es de que de una noche a otra todo cambie y de repente el cielo se arroja y de repente exploten todos los volcanes no sino se tendría que dar ciertas alteraciones a nivel sistema solar para que eso ocurriera de la noche a la mañana por lo tanto les puedo mencionar que los seres extraterrestres los seres intraterrestres y los seres mágicos serían aquellos que en determinados lugares de poder o bajo ciertas circunstancias que son la aparición de estas luces misteriosas que las personas el testigo logra visualizar tanto el pasado como el futuro y es que si hay algo cierto en esto que nos comentaba Johanan y los viajes en el tiempo es que es muy importante los mensajes siempre tienen algo que decir algo que anunciar y Alejandro yo quisiera preguntarle si precisamente en esa aparición de Versalles que es la nota que veíamos al inicio hubo algún tipo de mensaje aparte de consolidar por supuesto lo que nos decía Esteba que vieron a María Antonieta allí en ese viaje que realizaron estas dos mujeres bueno lo más inquietante a propósito a mí estos casos que son históricos realmente siempre me han apasionado y son a los que yo le doy mayor veracidad cuando Charlotte Moverley y Eleanor Jordain pudieron realizar esta especie de viaje en el tiempo eran para entender el contexto dos docentes británicas unas mujeres con cierto prestigio con cierta formación y educación estaban realizando un periplo estaban caminando en Francia a propósito esto también se le conoce como el incidente de Petit Trianion y algo que me llama mucho la atención es que de un momento a otro ellas describen un sentimiento de irrealidad una especie de opresión en sus cuerpos como si estuviesen en una dimensión muy diferente a la que se encontraban en ese momento y sobre todo algo muy particular y que para mí le da mucha veracidad a este caso comienzan a escribir de manera muy vívida una serie de personas que comienzan a encontrarse en el camino personas con un atuendo apariencia y lenguaje de finales del siglo XVIII a propósito estas mujeres pues nunca habían vivido pues no habían vivido desde luego en esa época tampoco había tanta información como hay hoy en día para intentar dilucidar como hablaban los franceses en ese entonces y hay algo muy particular la asociación de investigación psíquica investigó este caso le dan bastante veracidad y ellos lo denominan como un caso de retrocognición es como si estas mujeres ya fuese a través de su conciencia o físicamente en efecto hubiesen podido viajar a Francia a finales del siglo XVIII bueno yo hay algo que quiero decir acá y es que me parece muy interesante todo lo que surgen todas las narrativas las historias y que se mantienen hasta hoy en día el viaje en el tiempo por un lado presupone la idea de que en el futuro tienen tanta tecnología o en el presente que se puede ir hacia atrás pero bajo estas otras visiones o estas representaciones me corregirá Alejandro y también Johanan siento que también se mezcla un poco con esa historia que también hablaba Johanan que es una tradición por ejemplo de los lugares mágicos entonces en el viaje en el tiempo por ejemplo también se da gracias a la mística entonces eso lo que decía Johanan por ejemplo en la tradición europea se habla de la noche de San Juan el encuentro con los duendes las hadas de ver esa otra realidad y también muchos místicos por ejemplo hablan del viaje en el tiempo cuando entran en trance chamánico y utilizan plantas como el yagé la ayahuasca el peyote es que el viaje del tiempo tiene esas dos vertientes una narración mística casi espiritual y la otra que es más de la ciencia ficción hay algo muy interesante sobre eso Esteban y es uno de mis casos favoritos Gil Pérez un guardián del palacio real en Manila Filipinas un hombre que despertó o sea se acostó a dormir despertó al día siguiente en Ciudad de México un hombre que quedó realmente sorprendente al observar esto al hombre lo arrestan las autoridades españolas en aquel entonces en el país de Johanan y meses después cuando llega un barco de Manila Filipinas los tripulantes reconocen haberlo visto en Manila para mí uno de los sucesos más desconcertantes y que a propósito está documentado en algunos archivos en Sevilla España Johanan ya nos vamos a comerciales pero creo que querías decir algo respecto al apunte que estaba dando Esteban anteriormente así es que muy brevemente el asunto del uso de las plantas sagradas también nos va a llevar a conocer ese futuro y hay que recordar que muchas de las antiguas civilizaciones cuando ingerían estas plantas sagradas y por lo tanto en rituales especiales con personas especiales podían ellos acceder para la solución de problemas en el ámbito social cultural y también de la salud así que hay que entender que nuestra mente de alguna manera si logramos hacer ese contacto con esa mente maestra como yo lo nombro podremos descargar información que nos ayudará a entender nuestro presente pero sobre todo saber qué es lo que va a venir en ese futuro Bueno señores muchas gracias ya volvemos después de estos comerciales aquí a más allá continuamos en más allá yo quiero que ustedes sigan opinando a través de nuestro numeral de hoy que es viajeros más allá sobre qué piensan de estos casos que le hemos presentado de todo lo que les hemos comentado el día de hoy pero quiero contarles compañeros que si hay una historia que me parece curiosa hablando de viajeros del tiempo es una fiesta que se le ocurrió hacer a uno de los científicos los físicos más importantes que hemos tenido en nuestra historia y fue Stephen Hawking resulta que el 20 de julio del 2009 este señor intentó hacer un experimento bien particular y en la universidad de Cambridge lo que hizo fue preparar una fiesta en la que tenía champaña porque era su bebida favorita y en la que los invitados eran nada más y nada menos que viajeros del tiempo lo que él pretendía hacer con este experimento era darse cuenta si realmente existían o no estos viajes en el tiempo si las personas podían llegar hasta su fiesta y cuál fue la conclusión pues que nadie nadie llegó hasta ahí sin embargo a través de algunos documentales y también dentro de su libro él dejó establecido que él sí creía en la posibilidad de que el tiempo y el espacio se pudieran manejar Alejandro ¿qué le parece esta historia de Stephen Hawking? Bueno a mí me parece uno de los experimentos más fascinantes por parte de una de las mentes más brillantes sin embargo y le quiero dejar la pregunta también a nuestros espectadores si usted fuera un viajero en el tiempo usted iría directamente hablar con la mente más brillante y de esa manera descubrir su estatus como un viajero en el tiempo con todo lo que eso implica que las agencias de gobierno lo comiencen a buscar perder su anonimato y demás a mí la intención me pareció buena pero quizás la ejecución un poco errónea este señor Stephen Hawking envió invitaciones posteriores incluso se establece a personas que ni siquiera habían nacido en aquel entonces para que en un posible futuro y si tenían la técnica y tecnología suficiente pudiesen asistir y reunirse con él me parece lleno de muy buenas intenciones sin embargo pues yo al menos lo hubiese hecho de otra forma lo cierto es que hasta el día de hoy no tenemos pruebas de los viajes en el tiempo pero tenemos historias increíbles llegamos al final de más allá señor Johanan Díaz gracias por estar aquí ¿cuál es su conclusión? y cómo se llama su canal de YouTube ¿cómo pueden buscarlo ustedes en redes sociales? así es pues en mis redes sociales me encuentran como Johanan Díaz arroba Johanan Díaz y para concluir bueno pues hay que tener mucho cuidado con todas estas historias porque realmente no hay algo que las pueda validar pongo un ejemplo muy claro en las últimas elecciones presidenciales en la República Mexicana comenzaron a salir algunas personas que decían que venían del futuro y bueno pues dijeron que iba a ganar tal candidato que este pero nunca nadie le atinó al que ahora es el presidente de México recuerdo que uno de ellos me retó en redes sociales y le dije mira para que se acabe esto muy simple toma un día después de las elecciones toma una foto a los kioscos donde venden los periódicos que se vean las primeras planas y con eso tráela y faltaban todavía tres o cuatro meses parece para el momento de la elección y esa fotografía jamás llegó ¿qué quiere decir esto? que realmente si hay alguien viajando en el tiempo no se va a andar exhibiendo por ningún lado porque me imagino que ellos esos viajeros del tiempo de existir vienen con agendas precisas claras contundentes de trabajos muy específicos y por lo tanto no van a andar en las redes sociales no van a andar en la televisión no van a andar en la radio no vienen ellos a ser en bajo perfil por todas las repercusiones que nos han dicho los físicos que puede ocurrir al momento que alguien viaje a otra era Johanna llegamos llegamos al final de este programa Esteban lo cierto es que son muchas las historias incluso leyendas que hablan de estos viajeros del tiempo y es que como lo decíamos anteriormente en el programa saber o predecir el futuro saber qué va a pasar con nosotros pues siempre va a llamar la atención en la historia de la humanidad sin embargo pues ahí les dejamos algunas historias para que ustedes analicen en qué creer y en qué no como siempre lo decimos en este programa Alejandro ¿cuáles son sus redes sociales? a mí me pueden seguir en Twitter Instagram y TikTok en arroba Ale Bernal 3 con doble S y si les gusta mi trabajo los invito a que se suscriban a Mandragora Misterios en YouTube yo no sé eso sí antes de terminar entren a Mandragora Misterios es buenísimo ese canal yo no sé y también al de Johanna a insólita experiencia yo no sé al final si alguien ha podido viajar en el tiempo lo único que sé es que si alguna vez la humanidad tiene esa tecnología ya deberían estar aquí tal vez están aquí tal vez están a su lado por ahora no lo hemos podido probar pero tampoco es improbable nos vemos dentro de ocho días aquí en Más Allá y no olviden que por más lejos que andemos sea el futuro o el pasado siempre habrá un Más Allá se les quiere bebes audios y no olviden